La electricidad es esencial para la vida moderna y nuestro deber es utilizarla racionalmente. Es cuestión de conciencia y economía que evita desbalances en su presupuesto. Encienda en su mente la necesidad de racionalizar su consumo eléctrico. Para nosotros los zulianos, esa es otra forma de darle un ejemplo a Venezuela. Eficiencia eléctrica para el desarrollo zuliano. ¡Gracias!